En nuestra comuna ya se dio comienzo a la celebración del Huetripantu o llegada de este nuevo año mapuche. Así es como los funcionarios de la Unidad de Desarrollo Económico y Local UDEL del municipio de Saavedra planificaron su propia celebración, ocasional en la que pudieron compartir diversos alimentos que ellos mismos prepararon para la oportunidad y así disfrutar de un momento de recreación con sus pares y que mejor que hacerlo a través de este significativo festejo del pueblo mapuche. En nuestra comuna se va a ir a una de esas cosas, como se puede hacer, como se puede hacer. En nuestra comuna de explicación, como se puede hacer aquí, en la oficina de UDEL. Nosotros ya tenemos que estar en el sector técnico, como se puede hacer, en el sentido de que suene que tramos, como se puede hacer en el sujeto de la comuna de las personas que sonäftsales. Cuando nos hacía bien ese cendio, 19 de junio. Por otra parte, pero también en el ámbito de las celebraciones de Gualdipantu, los socios de la agrupación Turismo de Piedra Alta organizaron su propia actividad. Participantes, todos quienes pudieron disfrutar de un rico pulmai, para luego seguir compartiendo una sabrosa cazuela de campo. Jornada en la que fueron acompañados por la primera autoridad comunal, Don Juan Pellafil, además de dos delegaciones, una proveniente de Santiago, específicamente del Instituto Teresiano, que desde hace tiempo viene trabajando con las artesanas del sector, mientras que el otro grupo de visitas se trasladó desde la comuna de Peumo, localidad ubicada en la región del libertador Bernardo Higgins. Y entre ellos se dio cita el concejal Andrés Alcayaga, quien, en nombre del alcalde de Peumo, hizo entrega de un presente a nuestro día. Esta cruz se la envía al señor alcalde de la comuna de Peumo, con mucho precio, y a la vez extender nuevamente la invitación a nuestra comuna, linda tierra de fruta, palca, naranja y limonada. Esta cruz nos cubre en nuestra comuna, el cerro El Bulutén. La leyenda dice, me voy a pasar de los 30 segundos, la leyenda dice que el diablo jugaba al tejo ahí. Leyenda, la gente antigua siempre nos ha señalado. Así que con mucho cariño para usted, el portador hoy día soy yo, no es el señor alcalde, pero con cariño para usted, para que la mantenga en su oficina, o donde usted estime conveniente, de Peumo a Puerto Saavedra, con mucho cariño. Bueno, muchas gracias. Feliz de estar acá en esta actividad del Huetripantu, segundo año consecutivo que puedo participar con esta linda gente que está en mi espalda, y feliz de hacerlo las veces que sea necesario, porque creo en el respeto hacia nuestro pueblo mapuche, creo en que todos somos hermanos y debemos respetarnos como tales. Y nuevamente les digo, feliz de estar en la región de la Araucanía, poder compartir con esta linda gente, es más, me anda acompañando un grupo importante de vecinos de nuestra comuna que están fascinados con el cariño, con la acogida que nos ha dado esta linda gente acá en la comunidad de Oñuñoco, comunidad de las Kenchas. Así que, bendiciones para todos y cada uno de ustedes en la región de la Araucanía, y que tengan un feliz Huetripantu. Estamos en Huetripantu, y es una razón suficiente como para dar gracias a Guenechen, que nos haya puesto sobre esta tierra con tantas diferencias, con tantas variables de culturas, y cuando nos juntamos culturas diferentes nos enriquecemos. La cultura mapuche, con su propia raíz y con su propia forma de celebrarlo, lo hace, y también la cultura santiaguina, que es inevitablemente una cultura. Nosotros hoy día estamos celebrando, somos 21 personas que vienen de Santiago y de Peumo, y nos encontramos con la comunidad de Oñuñoco, con mucha alegría, nos conocemos bien ya, disfrutamos de la comida, disfrutamos del encuentro, de las palabras, de las diferencias. Así que, yo diría que esta oportunidad es una nueva forma de celebrar el año nuevo que se nos viene. Celebración en la que no podían faltar los Zulcantún, que al son de los distintos instrumentos musicales mapuches, en este caso el cultrún y la pifilca, dieron vida a esta celebración de Huetripantu, desarrollada en la comunidad Oñuñoco, ubicada en el sector plural. Estamos celebrando el año nuevo mapuche, Huetripantu. Nosotros acá somos una agrupación de turismo, lo celebramos todos los años, donde también lo viene a acompañar una delegación de Santiago y de Peumo, y también con el apoyo del municipio, el encargado de turismo, el encargado del señor alcalde. En conjunto hemos recibido esta visita y orgulloso. Hicimos el yellipún, de ahí tomamos un desayuno, y después vino el baile típico mapuche, y ahora almorzamos, algo también, una cazuela de aves, que es típico para todas las personas que están participando acá, y también agradecerle también a todas las socias y socios que están colaborando, y ellos también con mucho entusiasmo están trabajando, y aquí contentos, muy contentos. ¡Gracias!